Pero vamos a seguir con Chica, porque pues Toy Chica es la única animatrónica que usa ropa, la cual es un short. Que a mi punto de vista la hace ver muy sexy. Y los fans la adoran. No por nada Toy Chica es la favorita de muchos hombres. Y es comprensible por qué, ya que muchos hombres consideran que es muy sexy. Toy Chica es la única animatrónica que tiene imágenes hechas por los fans, en cosas muy sexys. Rule34, ¿qué has hecho? ¿Qué le has hecho a Davos? Él era inocente hasta que te conoció. Oh no, Papu. Miren. ¡Ah, señor! Ok. Chica mágica. Chica. Chica mágica, chica. Chica mágica. Las caritas de Freddy. Miren la carita. No, me dieron otra vez la ropa. Soy tan veloz como la ropa, viejo. Chica. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Chica. 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 Vamos para allá ¡Tómala! Las caras de Freddy ¡Oh no, hermano! ¡Oh no! Eso va a ir directo a mi Bodega de los recuerdos olvidables ¡Qué bueno! ¡Ah, es el lanzallamas! ¡Oh, es el otro lanzallamas! Tengo el poder del Vulcan en mis manos ¡Oh no, viejo! ¡Freddy mamado! ¡No, Freddy mamado! ¡Aléjate! ¡Ay! ¡Ay, santo niñito de atorcha! ¡Oh no! Literalmente estaba con la cara de ¡Quítate la ropa, Gappa! Digo, ¡quítate la ropa, Gregory! ¡Pues sí, vi el video de Gappa! ¿Qué quieren que les diga? Vi el video de Gappa de 5 noches con Alfredo Tenía que verlo Era mi deber ver este tipo de contenido ¡Ay! No solo de Gentaibio y el hombre Pero sí en su mayoría Al menos yo ¡Atrás! ¡Sucias conejas perfidas! ¡Atrás! Literalmente la IA de Microsoft La de la IA que te hace imágenes Yo puse Chica Digo, bueno Toy Bonnie Bueno Tienes que describir totalmente la imagen Porque no se No lo comprende A ver Sería coneja Bueno, chica coneja Estilo 5 noches con Freddy O sea, estilo FNAF En traje de baño En la playa Y literalmente me cerró la cuenta por eso Me cerraron la cuenta por eso No era nada malo No era nada malo, viejo Pero me cerraron la cuenta solo por eso Y ya está Solo por eso me tumbaron la cuenta Y si quieren se las puedo mostrar Aunque claro No, no, no Bueno Fue una de las Fue una de las cosas que le puse a la IA para que Para que me hiciera Pero Al final me tumbó la cuenta ¿Por qué? Porque pollas Y estaba haciendo así Muchas imágenes de 5 noches con Alfredo Versión Versión Este Animatrónica Y no son nada malo Pero Literalmente la IA es tan mal pensada Que dijo Oh no Este tipo quiere ver cochinadas Y yo No Yo no quería ver cochinadas Tú eres el que me está dando cochinadas No sé si me estaba Si me estaba dando gore O algo así Bodhi Bodhi no No déjame No Foxy déjame cochino Déjame Atrás Foxy Foxy no Listo Le quitamos la calentura Foxy Lo logramos Gente A ver Ahora las encuestas De Monty Con Roxani Con Glamrock Chica How many fingers Has Glamrock Freddy En Edge Hand Tiene 5 ¿No? Ah no No tiene 5 Ah Me voy a morir Aquí Tiene 4 Yo creía que tenía 5 ¿Cuál es la teoría del 2016 que la gente todavía cree que es? ¿Qué? Teoría adulta Tenager Tenager Theory Es la de Baby Que Que el juego de Baby va a ser para adultos Ah viejo No manches ¿Por qué creían eso? Viejo ¿Qué carajos? A ver What is Managers Gender What is Managers Managers Gender No Si Ah Si No entendí la pregunta Pero ok Excuse me Why De que iba la pregunta El género del manager Si Ok De acuerdo Viejo La bola de picos Y Ah La build La build completa de los picos Genial No pues me quedo con esta build Ahora si Monti Te voy a sacar la chucha No Yes No Ah Me avientan las ¿Por qué me avientan puras roxans? No Pura no No ¿Por qué viejo? Guacho Guacho Ah Oye Tranquilo viejo Oh ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Viejo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Gregory Gregory Siempre fue el jefe final Oh no Gregory ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho Gregory? Gregory Tojo Tojo Gregory Puta madre Me morí Pulletero Gregory Gregory Siempre fue el jefe final Siempre fue el malo Él siempre fue el malo ¿Por qué no lo vi venir? ¿Por qué no lo vi antes? Él era el malo Todo el tiempo Oh viejo Se cumplen todas las profecías Que realmente Gregory Es el hombre morado Dentro de la mente de De un niño Oh no Me dieron el La mascota más inútil Del juego Ahora tenemos que volver a pasar todo esto Fuck Pausa hasta que lleguemos a lo importante Porque pues no me voy a repetir todo este nivel Para que ustedes lo vean otra vez Vamos a pausar hasta llegar con Gregory Gregory era el malo Gregory He venido a derrotarte Chamaco perro Vamos Gregory Debes sucumbir Alte el poder de Toho Vamos Gregory Chamaco perro Cae ante el poder De la verdad Tienes 38 años Debes madurar Lo único que pasa es que eres enano Level completado Lo has logrado Ok Ok Oh lo logramos Nos pasamos el juego gente Esta carta de amor Que hizo el creador de 5 noches con Alfredo Ok Un nivel secreto Ok No Todavía no nos hemos pasado nada Miren Esta mango Wow Mango Wow Cuando lo vamos a pasar con Chica Oh come on Oh come on Who's giving up Did you really think He was going on Giving you anything Of your medals This far No more tasers No more No alcance a leer Ok Creo que acaba de decir Que nos va a partir A los 5 You think you can stop me You are a dumb No I'm not a dumb I'm Richard No No hay Ay Me vine por el camino Que no quería venirme Ah ok Puedo Puedo seguir Espérate ¿Es el jefe De los anteriores juegos? O Bueno Tendría que ser ¿No? Porque pues Es Es la wea Es la vaina De De los Anteriores juegos Ok Tengo que ir por esos signos De interrogación Porque pues Los necesito Wii Bien Este es el casco Más mamado De todos El de hielo Solo me hace falta La build completa Y habremos logrado El éxito Lo que no logró Si Osborne Lo lograré yo Traer al troll De vuelta Ok Hola Foxys Primero veamos Lo que hay aquí Para después Checamos La de la ropa Es basura Y el de hielito Ese era El mero Mero Pero Nos cambiamos La pistola De la ropa Porque es basura A ver Chequemos Bueno Sí Primero chequemos Que tiene que ofrecernos El otro Foxy Hola Fontaine Me gusta Me gusta Muy bien ¿Qué nos falta De acá? Esto ¿Qué más? No No más Muy bien My body is ready Ah Music man Es William Es Scott Una de dos 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 Ya le di muchas veces, ya ríndete Scott Derrotamos a Scott gente, lo hemos logrado, lo hemos derrotado, hemos triunfado Ok, no estoy satisfeito con esta hermosa, ya, yay Taquilhilskufao ¿Qué es esto? Ok Scott, gracias No sé qué es eso, pero te lo agradezco guacho Se acabó Les gustó Les encantó Les exitó Yo lo amé Lo amé como nunca lo hubiera amado Espero que les haya gustado el video, denle manita arriba, suscríbanse Besos en su foto Goodbye Yoyo, chau chau